La cochera, como que hace un poco de ruidos Hacen ruidos raros Ah no, no es nada, no es nada No deberías, no deberías ocuparte Esas bolsas negras que respiran y Dexaron No, no, no son nada Piden ayuda Sí, cállate de ti Cómo decía, cómo decía Que te caes de mierda Ahora sí como decía